Hola Maduro Moro, el presidente nos dio instrucciones de venirnos acá a acompañar al ministro y al equipo del ministro con una serie de tareas en función de la grave situación que atraviesa el Guri, producto de larga sequía. Ustedes saben que hemos tenido tres años de sequía, una sequía intensa, la más intensa en los últimos cuarenta años. Por supuesto, esto nos obliga a tomar una serie de medidas. La primera de ellas, el presidente le pidió y le pidió al ministro y a todo el equipo de Corpoelect que se instalara en el Guri y tiene el ministro aquí exactamente el día de hoy, 37 días, con todo el equipo instalado, tomando una serie de medidas, haciendo unos grandes esfuerzos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de infraestructura, dragado y otras medidas. Y sin embargo, la situación continúa con la misma furia, con la misma fuerza, y es necesario la colaboración y la participación de todos los venezolanos. Se ha hecho un gran esfuerzo en la producción de la generación termoeléctrica. Hemos tenido unas 7600 megavatios, récord histórico en la producción de energía termoeléctrica en el país. Sin embargo, no ha sido suficiente. El Estado Mayor Eléctrico le ha solicitado al presidente que nos instalemos el día de hoy con una serie de tareas, a cumplir una serie de tareas. También le solicitó al alto mando militar a cada uno de los comandantes de fuerza que visiten la zona y cada uno de los comandantes de fuerza y cada una de las fuerzas tiene tareas específicas y tareas especiales que cumplir en este momento de emergencia nacional por la escasez de agua, por la sequía. Igualmente, nosotros el día de hoy hemos venido y nos hemos instalado para monitorear toda la actividad sobre la cuenca Guri, la paraguas. Es necesario precisar el desvío de los cursos de agua. Hemos visto toda la salida de los ríos. Hemos tratado de detectar todos los bancos de arena surgidos que se constituyen en obstáculos, así como el impacto de la actividad minera y la deforestación. Hemos manejado todo el informe de generación térmica, planta por planta. Igualmente, hemos decidido, por instrucciones del presidente, designar una comisión especial para el Estado Zulia, ya que entendemos que en el Zulia hay un comportamiento que nos parece anormal. Hacer un esfuerzo por incrementar las unidades termoeléctricas en el Zulia, y en ese sentido, PDVS ha asumido la tarea de incorporar unos 300 megavatios en las plantas térmicas. La comisión especial de atención aquí en el Guri está conformada por el Estado Mayor Eléctrico, donde está el general Vladimir Padrino, el ministro de la Defensa, Eulogio del Pino, el ministro de Energía y Petróleo, Ernesto Paiva, el ministerio de Ocosocialismo y Agua, José Gregorio Sotolano, del Inamé, Néstor Luis Reverol, el general Reverol, comandante de la Guardia Nacional, Víctor Reyes, de Corpo Lea, Rubén Figuera, de PDVSA, Pascual Molinaro, Adrián León y Richard Sánchez. Esta es la comisión que se ha venido a instalar como Estado Mayor Eléctrico. El presidente ha ordenado unas medidas, entre ellas la siguiente. Primero, una comisión especial para el Estado Zulia, conformada por el mayor general Néstor Luis Reverol, comandante general de la Guardia Nacional, Ernesto Paiva, ministro de Ecosocialismo, Jesús Rangel, de PDVSA, y el general Reyes Curiel, de Corpo Lea. Además, el presidente ha tomado la decisión que informo en este momento. Además del día viernes, que ha venido actuando como día feriado no laborable para tratar de reducir el consumo de energía, se ha decidido incorporar como día feriado no laborable para el sector público los días miércoles y los días jueves. O sea, miércoles, jueves y viernes no se elaborará en el sector público, a excepción de aquellas tareas que son fundamentales y que son necesarias. Igualmente, los días viernes serán no laborables para los planteles educativos de los niveles inicial, del nivel medio y del nivel básico. Y estas dos tareas, junto con la actuación especial en el Estado Zulia, son las decisiones que por ahora anunciamos en nombre del presidente, en nombre del gobierno bolivariano revolucionario. Muchísimas gracias.